Estamos en la parte externa de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Aquí estamos viendo ese tipo de serenos. Más o menos hace unos 20 minutos atrás se ha realizado una evaluación, una prueba rápida y sopado de la prueba molecular. 10 pruebas moleculares a varios de los trabajadores. Puede también indicarles que el mismo alcalde ha confirmado un caso positivo en un inspector municipal. Vamos a conversar con todos esos trabajadores para preguntarles a ver qué acciones, qué medidas están tomando. ¿Usted ha pasado ya la prueba rápida? ¿Ya ha pasado la prueba rápida? ¿Para cuándo le están programados? Pues sí, está en conversación. Justamente el jefe de la edad nos está conversando para ver cómo va. ¿Es necesario? Porque han dado positivos acá. Sí, ya lo hemos dicho ya. Sí, pero sí nos están atendiendo. Eso es lo importante. Porque dicen que no hay pruebas de este problema. Muy bien, estamos bien. Entonces acá vamos a tratar de comenzar con el jefe de serenazgo. A ver qué nos indica acá el responsable. Ahora, queremos escuchar. ¿Están solicitando pruebas rápidas para todos los integrantes de los serenos? Se están gestionando las pruebas rápidas para todas las áreas de trabajo de campo. En el campo de los serenos, ¿qué cantidad de serenos son? En el campo tenemos, total, total, tengo 72 serenos. Están divididos entre el campo y cámara. Ya, muy bien. Y ahora todos tienen que pasar la prueba rápida. Se van a pasar especialmente dando las prioridades del caso. Las personas que están con sintomologías, con algún síntoma para que ven su descarte, su posición. Más o menos, ¿qué cantidad de serenos tienen ya con ciertos síntomas? Sinceramente, no, no, no. No tengo serenos que tengan síntomas de resfrío, agripamiento. ¿Y trabajadores de campo sin general? De alguna manera, se les va a pasar a las personas que sufran algunas pruebas. Ahora, usted como jefe de los serenos, ¿va a exigir pruebas rápidas o pruebas moleculares? Estamos exigiendo las moleculares. ¿Qué es lo que se hace? Estamos exigiendo las moleculares. ¿Y qué posee eso? Pero ahorita para hacer el procedimiento de las rápidas, va a pasar primero y de ahí a más adelante hacer las moleculares. Dependiendo del resultado que arroje las rápidas. ¿Cuál es la reacción que tiene usted? El mismo alcalde ha confirmado un positivo acá. Yo ahorita no puedo opinar, sinceramente, el día de ayer, meterla por las redes sociales, ahorita desconozco la situación, no puedo opinar sobre él. ¿Pero le preocupa? Es preocupante, mire, ve, no solamente porque está dentro de la institución. Acá puede estar pasando ahorita un vecino a mi lado que esté contagiado. ¿O nosotros mismos? A eso estamos, a eso estamos, correcto. O sea, el alarma de decirle que es de la musculatura, que ya caímos, no. Si no, como le digo, ahorita los vecinos que estamos en contacto, estamos ahí con roces diarios, tenemos el temor. Por eso es lo que llamamos a la ciudadanía de que guarde la cuarentena, respectivamente.